bienvenidos a mi canal así como pueden mirar aquí está juanita a un esposa de don pedro rivera y en sus manos tiene un libro titulado don pedro y yo lo acaba de sacar ahora fue entrevistada y en esa entrevista dijo que pues don pedro es un mujeriego y que en su momento cuando ellos estaban juntos todavía también le había pegado un std que es una enfermedad sexual y pues que también obviamente mucha gente pensó que la canción que cuando jenny que en paz descanse cantaba la de la gran señora cuando dice vieja pioja que esa era para ella obviamente que pues que no ahí lo aclara también porque esa canción obviamente ustedes ya saben que pues se lo decía como para la mamá de juan carlos verdad con la que tuvo el niño bueno pues y también ahí en este libro también está diciendo la razón por cual ella quiso conocer a jenny fue porque pues ella también sufrió por un abuso verdad como lo que había pasado con rosie y chiquis y so on and so forth bueno pues aquí en mi página también tengo la entrevista para que la vayan a mirar de la cual estoy hablando y y así ya pasó entonces también está está bueno el chisme está bueno está bueno guys el chisme está bueno so anyways como ustedes ven todo esto don pedro no quiso dar ninguna entrevista lo buscaron para mirar a ver qué era lo que podía decir sobre esto pero pues obviamente que él dijo que no quería dar la entrevista que la su secretaria dijo que no estaba aquí que estaba en méxico pero que él no iba a dar ninguna entrevista que porque pues todo esto está a medio de el divorcio y bla 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 en so on and so forth así es que por lo pronto no esperen que él vaya a salir a dar ningún tipo de entrevista y pues ella sí dijo que ella solamente va a pelear solamente lo que le pertenece por el tiempo que estuvo casada con él y por lo que pues se le tiene que dar verdad déjeme saber qué es lo que ustedes piensan aquí suscríbanse a mí suscríbanse en follow me comenten y todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes gracias